Continúa la serie documental sobre el arte de narrar en el cine a través de la música y la imagen en la televisión pública Una cosa es ser músico, otra es ser compositor y otra es ser un compositor para música audiovisual El cine a través de la música capítulo 3 producida por el Instituto Nacional de la Música Un recorrido memorable por la cinematografía argentina con material que pone en valor el trabajo de quienes componen y dirigen junto a grandes momentos musicales Todo lo que tiene que ver con lo rítmico y con algo de la marcación evidentemente me llegó muchísimo Con testimonios de Federico Yucid, Iván Huizogrod, Lita Stantic, Vanessa Ragone Leo Sujatovich, Andrés Goldstein, Daniel Tarrab, Luis Puenzo, Lorena Muñoz y muchos más Viernes 21 de enero a las 20 horas por Televisión Pública